Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí Cordial saludo En el Evangelio hay como dos momentos del día de hoy Uno, de aquellos que gozan rezando y haciendo largas oraciones pensando que Dios los escucha por eso Y el ejemplo de una vidita que Jesús estaba viendo, que mientras todos echaban plata Una vidita hecha una monedita y llama a los apóstoles y le dice Esta ha echado más que todo, porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta ha echado de lo que necesitaba para vivir Es muy interesante dos cosas, primero, que no por mucho orar vamos a ser escuchados Y segundo, que para Dios es más importante la generosidad y lo que podamos dar Así sea poquitico, pero darlo con generosidad, porque nunca se deja ganar de generosidad La vida, el amor a los demás, el compartir, el servir, es más importante que largas oraciones Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí Producción de Gil Televisión y CNC Noticias Buga Les recuerdan que en la Ciudad Señora todavía se implementa el pico y cédula De esta forma llegamos al final de esta emisión de este viernes 5 de junio Que pasen un feliz fin de semana y nos encontramos el próximo lunes El Hospital Divino Niño informa a sus usuarios Los reportes de casos sospechosos de COVID-19 Al número celular 317-364-3283 las 24 horas No olvide lavarse las manos con frecuencia y el uso de tapabocas Mensaje de la Secretaría de Salud y la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño